¡Ey! 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 No, no, no No, no, no No, no, no Le họo de quien todos vosotros camincisuse Pues vienes acá juntos- Los que ya lo van Ay que ahora Amoles taeras Que vuelves o Tranquil Ay que ahora Amoles taeras Amoles taeras Que vuelves o Tranquil Si tu tienes corazón Ya padre decides Y en mi corazón, no padecen de mi Y ahora va a mirar